¡Todos somos él! Hola, buenas tardes. Soy la presidenta de la Universidad de María. Me encuentro con el representante del curso del profesor aceptado. Queremos volver a recalcar otra vez nuestro apoyo total al centro, la confianza del profesor, persona intachable como profesor profesional. Pedimos, por favor, tranquilidad y respeto a la presunción de infundancia, sobre todo también a la intimidad de la menor, y recordar que el profesor también es padre y también hay menores diputados. Estamos seguros de que la investigación va a seguir su curso lo más rápidamente posible y se solucionará lo más pronto posible en este tema. Muchísimas gracias a los padres que han decidido apoyar voluntariamente este acto. Lo primero, agradeceros la cobertura que estáis dando a esta noticia y sobre todo la cobertura que nos estáis dando en defensa del profesor. Siempre queremos velar por la presunción de una agencia del profesor afectado y que seáis conscientes y que llegue a la mayoría de la gente el hecho de que tenéis en cuenta que hay 26 familias en esa clase y 25 de manera unánime nos hemos unido y lo defendemos totalmente en su labor como docente, como persona y como ha dicho mi compañera Ana, con una labor como docente intachable. que sobre todo tengamos en cuenta a la hora de hacer publicaciones y pasar por medios y redes que estamos hablando de una persona que es padre de familia, que está en un niño afectado y también que no olvidemos que tenemos que proteger a una menor de edad que está en esta clase y que no nos olvidamos los padres de segundo de educación infantil de esta menor. Queremos que esto no esté en boca de todo el mundo sino que se siga el protocolo que está establecido por educación y en todo momento queden protegidos los derechos del amor. No es sólo las 25 familias, es un centro de casi mil familias y tenéis que ver aquí el número de personas que estamos apoyando a este profesor. Lleva casi 20 años, activa de la agencia, han pasado muchos alumnos por sus clases y tiene un apoyo unánime de toda la comunidad educativa. Creo que no hay más que ver el número para ver a la persona a la que nos estamos recibiendo. A los niños en principio lo que se les ha dicho es que su profesor está en el centro. A un niño de 4 para 5 años no le puedes dar una mayor explicación pero lo que sí que os puedo decir, y como padre de una hija afectada, es que están deseando que pueda. Bueno, la dirección del centro, como ha informado esta mañana, ha tenido problemas con la familia. Como ha dicho, hay una predicción. Todos somos él. 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 Todos somos él.